¿Cómo te va, Ali? No, lo de real y que se terminó solucionando, te perdiste toda esa semanita. No, que ese tranquilo que el teléfono sonaba, ¿eh? Terrible, yo estaba más allá del horizonte, en alguna montaña, y yo decía, pero ¿qué pasó con Remedi? ¿Dónde está la plata? Muy esperando la carroza, ¿dónde está mi amiga? ¿Dónde está la plata? La plata apareció y además tuvo multa, o sea, salió más cara la movida. Una multa importante. Sí, sí, terminó, San Lorenzo terminó pagando por encima de la cláusula del contado, pero bueno, es algo que estaremos ampliando. Lo de Vareiro, dos datos fundamentales, Ali, con respecto al resto de los acuerdos. Departamento de Macerini, ¿no? Departamento por Núñez. Sí, por ejemplo, digo, para trazar paralelismo de la economía argentina. De verdad hoy no. No, bueno, si las cosas salen mal, salen mal, si salen bien las destacamos, si salen mal hay que decirlas también. ¿Cómo está? Ni Rambo tenía tanta energía, ¿eh? Y bueno, me renové. Vino renovada, claro. Hay dos datos para decir que lo de Vareiro se va a hacer, porque yo dudo hasta que se firme. Hace muy bien. Vareiro, que desde el entorno del jugador, esta vez lo confirman. Siempre dijeron, lo nuestro todavía no está acordado, no tenemos la confirmación. Esta vez del lado del jugador, confirman que Vareiro va a jugar en River. Y la segunda, y me parece la más importante, hoy Vareiro se tenía que presentar en San Lorenzo. Con permiso, obviamente, por toda esta situación que se terminó de resolver ayer, Vareiro no está aquí. Vareiro ya piensa como jugador millonario. La buena para San Lorenzo es que anoche en el predio de Seiza le acercaron el contrato a Gonzalo Luján y firmó antes de irse con los Juegos Olímpicos. Bueno, esa es muy buena y hay que destacarla, la de Luján. Lo de Vareiro, sí, ya está. Y que se concreta una vez por todas, porque es desgastante por donde se lo mire a lo de Vareiro. 4 de junio arrancó Balí. No. 37 días van. Larguísimo. Y cada vez San Lorenzo va ganando menos. Ese es el tema. Porque ahora es por la cláusula y un poquito más o solo la cláusula. ¿Cómo es? Sí. Hay 300.000 dólares de diferencia. Acá hay versiones. Dice Juan y lo que digo yo. Ah, bueno. Está bien. Va a pasar. Es entre 2 millones y medio y 2 millones 800.000 dólares en un pago ahora de contado para San Lorenzo y después 2 millones más en bonos a cobrar, que esto obviamente genera que San Lorenzo no alcance esos 6 millones que pretendía Moretti, pero sí que supere la cifra de la cláusula, que era la postura que tenía River tomada de no ejecutar la cláusula. Yo les contaba que no estaba convencido River de, como ultimátum, decir, bueno, ejecuto la cláusula y me llevo a Vareiro. Bueno, alcanzar un acuerdo por una cifra un poco superior a ese número. Bueno, lo que pasa es que todo fue de más, por querer alargarlo fue a destiempo, perdió al delantero que quería San Lorenzo, se lo llevó boca, tal vez... Hoy a la tarde se reúnen con uno, ¿eh? Ah, ¿tenés nombres? Mauro Méndez, en algún momento sonó que el futbolista en aquella oportunidad dudaba porque estaba hecho lo de Milton Jiménez, hoy San Lorenzo vuelve a la carga. Sí, porque además contra reloj, y San Lorenzo tiene Copa Libertadores, cómo no pensar... Y arranca con Huracán. También, encima el clásico. El sábado 20 con Huracán. Sábado 20, 15 horas, un partido, como siempre digo, Ali, si San Lorenzo lo gana, la gente festeja y se va a la casa. Si San Lorenzo pierde, es una catástrofe. Pienso en Romagnoli, ¿no? Así lo siente el hincha de San Lorenzo, ese partido. Que demasiado mejoró el equipo. Y no es por presionar a nadie, pero es la realidad, es el sentir del hincha. Pero nunca se le agarraría con el Pipi, el hincha, digo, en esto. No, no. Se le van jugadores importantes. De hecho, Pipi está firme, y yo creo que va a hablar antes del torneo y va a hacer un análisis del mercado de pases. Vos pensá, Ali, que ya se le fue GIAI, y en la gira por Uruguay, Nahuel Arias, este juvenil sub-20, fue titular. Y cuando lo reemplazó Arias en el segundo partido ante Peñarol, quien entró es Lucas Coronel, que es el lateral derecho de la séptima de San Lorenzo. Sí, es cierto. Gurila, seguimos en un rato. Flor, muchachos, en un rato regreso con todos, porque tengo muchas preguntas que me dejaron picando, pensando en lo que se viene ya semana que viene. Acción en el torneo de la Liga, y además para Boca, el partido de octavos de Sudamericana. Miércoles que viene, partido importantísimo para Boca. Señor Emiliano Rady, independiente del Valle, es lo que se viene. Tiene, faltan dos partidos más para que Boca pueda estar en octavos de Sudamericana. Así es, el 17 de julio, como decías, en Quito, y después el 24 en La Bombonera. Bueno, para el partido que te mencioné primero, Martínez está tratando de armar un once. Cuando digo tratando, es sobre todo por la duda en el lateral derecho. A ver, Chiquito Romero va a ser el arquero. En el lateral derecho esperará a Víncula o a Figal. Difícil que lleguen, pero lo cierto es que trabajan para poder estar. Hoy puso a Dilan Gorocito, que es un chico que está convocado para la Sub-20, lateral derecho de las inferiores. Medel como primer central, ante la baja de Cristian Lema que mencionábamos. Rojo y Lautaro Blanco, medio campo. Zalalegui por derecha, que empieza a hacer trabajo futbolístico con el plantel. Belmonte como cinco y Milton Delgado, el otro cinco, un doble cinco. Ah, Delgado, no Benito. Brian Aguirre. Bien, bien, Delgado. No, Delgado. Bien, Belmonte, Delgado. Brian Aguirre por el sector izquierdo, el flamante refuerzo Seneise, Merentiel y Cavani. Benitez es una opción, obviamente, como volante central que también trabaja con Martínez. Lo que pasa es que acá, y le vamos a hablar largo y tendido, esperemos. ¿Advíncula no tiene forma de llegar, Emi? ¿Ya está? ¿Hay que descartarlo? ¿Advíncula me dijiste? Porque no te escuché. ¿Advíncula? No, a ver, es difícil, es difícil, pero trabaja, ya está trabajando en campo, y eso es una buena noticia. Ahora lo van a esperar hasta último momento para ver si puede llegar o no. ¿Anselmino qué pasó al final? Anselmino de a poco está haciendo trabajos en campo también, se va a vender, pero todavía no está cerrado lo del Chelsea. Seguramente se va a hacer esa operación, pero hasta ahora no ha viajado. Y me hablaste del tema lateral derecho, Boca en el día de ayer avanzó mucho y lo va a seguir hoy seguramente para contratar a Federico Vera, el lateral de Unión, el que siempre estuvo en la lista del Consejo de Fútbol, que iban a apuntar. Bueno, seguramente en las próximas horas lo intentarán cerrar. Es que Boca sí o sí necesita un lateral derecho, porque ya sabés que Blondel todavía tiene lo que resta del año de recuperación y te habías quedado solo con Advíncula. No tenías otro, sí o sí Boca tenía que buscarlo. Advíncula se lesiona y fíjate cómo Boca no le queda otra que improvisar. Medel, cuando llegó hablábamos de esto, de la polifuncionalidad de Medel, que puede ser o defensor central o volante central. Yo siempre lo vi más como defensor central, guiándome en este presente de los últimos años de Medel, jugando allí. Y después tenés que cambiar todo el mediocampo, que era lo que ya sabíamos. Porque más allá de tener buenos refuerzos, pienso en la Irre, pienso en el Monte, va a ser su primer partido oficial uno clave. El resto son entrenamientos. Van a llegar pulidos solo con lo que puedan hacer en la práctica. Sí, 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 tal cual. Y a ver, vos fijate, nosotros estamos poniendo en el equipo a Brian Aguirre, que tiene tan solo un ensayo con sus compañeros. Entonces, será clave cómo se adapte justamente. Pero ese mediocampo, Boca va a sufrir un montón. Bueno, ayer anoche han viajado justamente Zenón, Medina, Bray y X Fernández, que a pesar de la lesión, Bacherano lo esperaba hasta último momento. Emi, te tengo que despedir. Si les gustó el video, suscríbanse para más información y activen la campanita para mantenerse al tanto de las últimas novedades.